¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Seguimos con el curso de valor numérico de expresiones algebraicas. En este video ya subimos un poquito el nivel de dificultad porque vamos a resolver estos cuatro ejercicios en los que mira que los valores de las letras o de las variables toman valores positivos, también negativos, sí, una combinación de lo que ya vimos. Y además aquí hay sumas, restas, multiplicaciones y potencia también, ¿sí? Quiero explicarte qué pasa cuando hay potencias. Bueno, entonces, pues de una vez empecemos, bueno, no sin antes decirte que si este es el primer video que ves de jerarquía de las operaciones, te invito a que primero veas los videos anteriores porque allí te expliqué ejercicios más fáciles para que todo te vaya pareciendo sencillo. Y aquí ya cuando veas este video ya te va a parecer fácil, ¿listos? Aquí, pues bueno, de una vez empezamos haciendo el primer ejercicio que es este, pero bueno, aquí primero le damos lo que dice el ejercicio, ¿no? Dice que si la X vale 5, la Y vale menos 4 y la Z vale menos 2, cualquier valor, ¿no? La X, la Y o las letras, las variables pueden tomar el valor que sea dependiendo del ejercicio, ¿no? En este caso vamos a encontrar el valor de estas cuatro expresiones. Yo vuelvo a copiar esto aquí abajo, pero para no tener que estar subiendo y bajando para mirar el valor de las expresiones. Bueno, entonces empezamos con el primero. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, aquí copio igual. Aquí dice X al cuadrado más Y al cuadrado. Primero voy a hacer todo el proceso, pero después te voy a dar una recomendación, ¿listos? Entonces, dice X al cuadrado. Entonces, copiamos X que vale 5 y esa X, ¿sí? Que ahora es el 5, esa X está elevada al cuadrado. Entonces, la elevamos al cuadrado, ¿sí? Luego dice más y dice Y al cuadrado, pero la Y es negativa. Acuérdate de lo que te dije en el video, en el video anterior. Siempre que una variable sea negativa, es mejor escribirla entre paréntesis. O sea, esta Y que vale menos 4, la escribimos entre paréntesis, menos 4. Y esa Y, aquí dice que está elevada al cuadrado. Entonces, esa Y, que ahora es menos 4, la elevamos al cuadrado, ¿listos? Siempre que haya potencias raíces, a no ser que haya paréntesis, o sea, operaciones dentro de los paréntesis, siempre lo primero que se hace son las potencias, ¿no? Que pues igual aquí también vemos que si separamos en términos, pues hay que hacer esas operaciones. Entonces, empezamos. Hacemos las potencias, o sea, elevamos 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Después dice más y vamos a resolver esta potencia, menos 4 al cuadrado. Esa la resuelvo aparte porque, acuérdate que, menos 4 al cuadrado, quiere decir, menos 4 por menos 4. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo nos queda? Menos por menos es más y 4 por 4, 16. No voy a escribir aquí otra vez más porque, pues, ya hay uno, ¿no? Entonces, más 16. Entonces, queda así. Y, pues, lo último que queda es hacer esa operación, ¿no? 25 más 16 da 35, 41. Y listos. ¿Sí? Algo que te voy a decir, bueno, en el segundo ejemplo. Te voy a dar una recomendación. Vamos a hacer de una vez el segundo ejemplo, que es este. Ya lo copio aquí al frente como para no gastar tanto tablero. Bueno, algo que te voy a recomendar siempre que haya potencias, es mejor no hacer esto. O sea, no escribir el número con su exponente y el número con su exponente, sino te voy a recomendar para que te parezca mucho más fácil que siempre que haya potencias, de una vez las resuelvas. ¿A qué me refiero? Voy a escribir aquí igual. Aquí dice x al cuadrado. Entonces, de una vez voy a hacer el cambio y lo voy a elevar al cuadrado porque aquí dice que esa x que vale 5 tengo que elevarla al cuadrado, igual que aquí, ¿no? Pero me voy a saltar este paso para que me quede más fácil como te digo, ¿sí? Entonces, aquí dice x al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Entonces, en lugar de escribir aquí 5 al cuadrado, de una vez escribo el resultado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ya como escribí el resultado, no le voy a escribir el cuadrado, ¿no? Porque ya resolví eso. O sea, aquí es como si me hubiera saltado este paso, ¿no? No hice este paso, sino de una vez escribí el resultado, ¿sí? Obviamente ya no va con la potencia, bueno, con el exponente. Y seguimos. Después dice menos y al cuadrado. Ese y al cuadrado, mira que el negativo tengo que ponerlo, ¿no? Ese y al cuadrado también lo voy a resolver de una vez. Menos 4 al cuadrado, ya lo hicimos. Menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Acuérdate que ya lo hicimos, ¿no? Entonces, menos 4 al cuadrado, eso es 16, ¿sí? Lo que hice aquí fue, vuelvo a decirte, me salté un paso, ¿sí? Y con ese paso que nos saltamos, todo siempre va a quedar más fácil, ¿listos? Entonces, aquí hacemos la operación, 25 menos 16, eso es 9, ¿sí? Y listos, mira que nos quedó mucho más fácil e incluso hicimos muchos menos pasos, solamente hicimos 2, aquí hicimos uno más, ¿listos? Entonces, te recomiendo siempre eso, siempre que tengas una potencia, a no ser que esté con un paréntesis y que dentro del paréntesis haya exponentes, ¿sí? Ahí sí no se hace, ¿listos? Pero bueno, eso lo vamos a ver en siguientes videos, casi siempre vamos a ver ejercicios como este, pero bueno, copiamos ahora los últimos dos ejercicios para hacerlos aquí abajo, ¿listos? Vamos ahora con el tercero, que si tú ya viste los videos anteriores, ya estoy seguro que los puedes resolver como una práctica, bueno, el tercero y el cuarto, ¿listos? Entonces, algo importante es que tenemos que ver que aquí dice 3 por X y aquí dice 2 por Z al cuadrado, ¿listos? Entonces, cuidado con eso. Entonces, empezamos. Escribimos aquí 3, bueno, igual, 3 por la X que vale 5, ¿sí? No hay necesidad de paréntesis, ¿por qué? Pues porque como es positivo no hay problema. Luego dice más 2 por Z al cuadrado, la recomendación que te di, ese Z al cuadrado de una vez vamos a resolverlo, o sea, vamos a hacer la operación y escribir aquí el resultado, o sea, Z que es menos 2, lo que tienes que hacer en la mente es eso, ¿no? Menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es menos 2 por menos 2 que menos por menos da más y 2 por 2 4, ¿sí? O sea, dio más 4. Aquí no pongo más 4 porque pues se pone simplemente el número, ¿no? 4. ¿Para qué? Para que no quede 2 por más 4, sino que pues ahí ya se sabe que el 4 es positivo, ¿listos? Entonces, ponemos solamente el resultado, Z al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Solamente ponemos eso y ya mira que aquí nos queda mucho más fácil de resolver. ¿Qué hacemos aquí? Pues mira que hay dos términos, ¿no? Un término y dos términos. O lo que dice uno a veces, se resuelve primero la multiplicación, entonces aquí multiplicamos. 3 por 5, eso es 15 y aquí multiplicamos estos dos, positivo y positivo da positivo, 2 por 4, 8 y por último, 15 más 8, eso es 23. Y listos. Mira lo sencillo que nos queda siempre que resolvamos las potencias. Ya cuando tú practicas, ya después lo vas a hacer mecánicamente y te va a parecer mucho más fácil. ¿Listos? Vamos ahora con el último que te invito a que lo hagas como una práctica. Ya te voy a dejar los ejercicios de práctica, pero pues, vas practicando de una vez. X al cuadrado, de una vez resolvamoslo. X que es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, menos 4, aquí hay que tener cuidado que es multiplicación, ¿no? 4 por la Y que vale menos 4, por la Z que vale menos 2. Entre paréntesis, ¿por qué? Porque son negativos. ¿Listos? Entonces aquí, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos un término y dos términos. Entonces resolvemos cada término aparte. Bueno, aquí sí, también podemos decir lo que se resuelve primero la multiplicación. Entonces, este término, como no hay operaciones por hacer, pues lo copiamos igual y aquí, como es una multiplicación de tres números, multiplicamos todo a la vez. Menos por menos da más y por menos da menos y 4 por 4, 16 por 2, 32. Por último, hacemos esta operación, entonces 25 menos 32, eso da menos 7. Cuidado que si tienes dudas en las operaciones básicas, te invito a que profundices en eso para que esto te parezca fácil. ¿Listos? Pero bueno, ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar estos cuatro ejercicios para que ahora tú practiques. En este caso, dejé los valores de la X, la Y y la Z iguales, pero recuerda que pueden ser diferentes dependiendo del ejercicio. ¿Listos? Te invito a que resolvas estos cuatro ejercicios, pausa el video y la respuesta te la muestro en 3, 2, 1. Yo copio los valores abajo para que pues me quede más sencillo, ¿no? Aquí volví a copiar los valores y empezamos con el primero. Aquí dice X al cuadrado. Bueno, en este caso, yo no me salté el paso para que tú veas que sería más difícil, ¿sí? Entonces, si uno se salta el paso, tú ya debiste haber hecho aquí, ¿no? Entonces, primero, X al cuadrado, entonces sería 5 al cuadrado que es 25. Si tú me hiciste caso y te saltaste ese paso, no tuviste que hacer esto sino de una vez aquí, ¿no? 25. Luego dice menos 2 por, menos 2 por, la Y al cuadrado, que Y al cuadrado es menos 4 al cuadrado que es 16. Entonces, aquí escribí menos Y al cuadrado pero aquí escribí el 16, ¿no? Muy probablemente tú hiciste fue este paso. Y por último aquí dice más la Z que como es negativa es menos 2. ¿Listos? Este paso, pues sí tuviste que haberlo hecho aquí, ¿no? Más menos 2. Pero bueno, separamos en términos, un término, dos términos y tres términos. Primer término, no hay operaciones, entonces lo dejamos. Luego, segundo término, menos por más da menos y 2 por 16 da 32. Y aquí pues lo que había que hacer era esto, ¿no? Como hay dos signos seguidos, siempre se multiplican para quitar el paréntesis. Más por menos da menos 2. Aquí pues entonces hacemos la operación, 32, bueno, 25 menos 32 da menos 7 y ese menos 7 menos 2 da menos 9. Aquí lo mismo, a este paso tú debiste dártelo saltado. Pero bueno, y al cuadrado, la y vale menos 4, menos 4 al cuadrado que es 16. Espero que tú hayas escrito de una vez el 16. Y luego menos 3 por la zeta que vale menos 2 por ser negativa entre paréntesis. Aquí hacemos esta operación que puede ser el 16, hacemos esta operación, menos por menos da más, 2 por 3, 6 y 16 más 6, eso es 22. y vamos con los últimos 2. Aquí dice 2 por y por z, entonces 2, perdón, por x por y, 2 por x que vale 5, por y que vale menos 4, más z al cubo. Aquí espero que te haya saltado el paso, z al cubo, cuidado que es menos 2 al cubo, voy a hacerlo por acá, menos 2 al cubo que eso es el menos 2 multiplicado 3 veces, menos por menos da más y por menos da menos, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces eso da menos 8, sí, muy probablemente tú escribiste aquí más menos 8 o si te saltaste el paso y escribiste de una vez menos 8 está mejor. Hacemos las operaciones, aquí hay dos términos, 1 y 2, este término se hace aparte y el otro aparte. Primero la multiplicación, más por menos da, perdón, más por más da más, por menos da menos, 2 por 5 es 10, por 4 es 40. Aquí te quedó más por menos que sería menos 8, menos 40 menos 8 es menos 48 y aquí por último, x al cuadrado, o sea 5 al cuadrado que es 25, más 2 por la x que vale 5, por la y que vale menos 4, sí, vale menos 4 y por último más la y al cuadrado que pues aquí este paso espero que te lo hayas saltado, menos 4 al cuadrado es 16. Aquí pues hay tres términos, 1, 2 y 3, 5 al cuadrado que espero te lo hayas saltado da 25, esta multiplicación, más por más da más, por menos da menos, 2 por 5 es 10, por 4 es 40 y este que espero que te lo hayas saltado da 16. 25 menos 40 da menos 15, más 16 da 1. Y listo, ya con esto termino mi explicación. Espero que te haya quedado bien esto y si no, no importa porque así aprendes también más, con los errores aprende uno más. Espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas el curso completo para que sigas viendo ejercicios un poco más difíciles. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y verás que te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.